Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, mamá y bueno, estamos acá en New Bay. Estamos por subir a la montaña de Rosa por segunda vez. Bueno, la estamos pasando bomba. Y bueno, el saludo a papá, a la abuela, a todas las filas, a la noche. Y bueno, un beso. Quiero mucho y los extraño.